Caribe, yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas, por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa, Isla del Caribe. Preciosa te llaman las bolas del mar, que te van a mirar, Preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Tienes la noble energía de la madre España, del fiero cantillo, del indio bravío, lo tienes también. Preciosa te llaman los pardos, que cantan tu historia. No importa el tirano, te trate con negra maldad. Preciosa te llaman los hijos de la libertad. Preciosa te llaman las bolas, que cantan tu historia. Que te vaya preciosa por ser un encanto, por ser un rebelde. Tienes la noble energía de la madre España. El fiel cantillo de limpio labio lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el tirano de trame con negra maldad. Preciosa será sin bandera sin labros mi gloria. Preciosa te llaman los hijos de la libertad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Nos vamos bien contentos porque han sido un público bien agradable para con nosotros. Y con descendientes también. Muchas gracias, buenas noches. Aquí los gemas tres, a sus órdenes. Buenas noches.